Esta declaración de Caifás, se refería a la creencia de que la muerte de Jesús, evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. La declaración de Caifás fue como una profecía de que Jesús debía morir por toda la nación de Israel. Pero, si has leído algo de los libros del Nuevo Testamento, Jesús murió por todo el mundo, para perdonar los pecados de la humanidad, y para juntar a los hijos de Dios, que están esparcidos por toda la tierra. El relato bíblico narra que después de la declaración de Caifás, todos en el concilio, desde ese día acordaron matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado en gran parte por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente, ya que Jesús predicaba una reforma religiosa total, que desafiaba algunas de las enseñanzas, prácticas y tradiciones establecidas por los líderes religiosos de su tiempo. Esto lo puso en conflicto directo con las autoridades religiosas. Gracias.